Para cambiar de país y que van a venir a Cataluña, ¿qué ocurre ahí? Uy, un disgusto tremendo. ¿Por qué? No, no... No lo quería, yo no quería de ninguna manera irme, estaba muy bien ahí. Era muy niña, tenía 13 años, pero la idea de irnos me sentó fatal, muy mal. Y cuando llegamos a Barcelona, yo creí que me moría. Qué ciudad más oscura, todos los edificios viejos, llenos de moho, la entrada por el puerto fue una cosa horrorosa. ¿En que llegaron en barco? Sí, en barco.